Quiero saludar a todos los devotos de la Virgen del Valle. Ya estamos en las vísperas de la celebración de nuestra Madre, la patrona del Oriente de Venezuela y la patrona de tantos corazones y de tantas personas que queremos a la Madre de Dios. Tengamos en cuenta que nuestra Madre llegó a las tierras insulares hace cinco siglos y esa devoción se ha extendido, no solamente en el Oriente de Venezuela, sino donde ha ido un oriental, donde ha ido un devoto de la Virgen, allí ha aprendido esta devoción. Quiero saludar a todos los devotos de la Madre de Dios que están por todo el mundo. De hecho, me han pedido que les dirija este mensaje, esta bendición. Bueno, están en nuestra oración, están en el corazón de la Madre de Dios y les envío mi saludo cariñoso con motivo de la Virgen del Valle. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.